Este es Joey LaTiama, un inquieto detective acostumbrado a la vida frenética de Chicago. Su tiempo es oro y su estrategia atacar siempre de frente. Este es Le Bon Longing, un detective muy singular con sonero y guatas de vaquero a escudo de Texas. Hoy puedes ser el hombre más sosegado del mundo, pero por dentro es pura dinamita. Ambos son el fantástico equipo de Houston Knight, combatiendo el crimen en el corazón de Texas en las más excitantes aventuras. Adiós con Knight, espéramos desde el lunes primero de febrero a las 6 de la tarde por Telemundo, tu canal.